de la ciudad de TACNA Informativo Regional, TACNA, mira al mañana. Bien, buenos días a todo TACNA, un saludo cariñoso a toda la población de TACNA que nos está escuchando y nos está mirando a través de las líneas, de las frecuencias, de Radio Uno, y de las redes sociales. Hoy día... ...de un sitio extraordinario. Estoy inspirado porque aquí estamos justamente en la casa del agricultor, en una bodega extraordinaria que ha venido desarrollándose de hace tiempo atrás y que ahora vamos a potenciar porque queremos tener mejores vinos en TACNA. Queremos tener mejores pisco, mejores damascos, y la mejor manera de hacer eso es que todos aprendamos las cosas, cómo se hacen, las nuevas tecnologías, y es por eso que estamos en este local aquí para poder este trabajar con el alcalde. Vamos a ir a otros sitios en este momento y al final nos quedamos con Tito para ver el proyecto que tiene en la región con el municipio de Pocoyay para fortalecer nuestra producción vitivinícola, la pesquera, y todo lo que son los macerados que hacemos acá. Queremos tener una un buen producto con calidad de exportación. Todos los agricultores deben saber transformar sus productos y sin convertirlos en otros en en agro exportables y es por eso que este estamos aquí. Bien, bien, ahora nos vamos, Tito, un rato más, hablamos, no te pongas, no te preocupes, sácame un buen vino, Román, porque a quien dice que acá es un buen vino, ¿no es cierto? Muy bien, Tito, entonces, nos vamos a ver al hospital Hipólito Unanme, adelante a Claudia Ramos. Hola, 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 muy buenos días, gobernador, ¿cómo se encuentra? Nos trasladamos rápidamente hasta el hospital regional Hipólito Unanme. Ya me encuentro justamente con el director regional Edgar Foncori, que nos ha señalado previamente, le comento, gobernador, que al año se registran tres mil a cuatrocientos, cuatro mil partos, de los cuales trescientos a cuatrocientos partos son prematuros, claro que sí, y bueno, lamentablemente es que estos vienen dando estos partos prematuros, y sin embargo, mensualmente también se reportan entre veinte a cuarenta casos prematuros, y bueno, justamente en base a ello, el gobierno regional de Tacna, justamente en, bueno, en conjunto con el Ministerio de Salud, justamente se ha dado la adquisición tanto de tres encubadoras UCI, las cuales van a favorecer tanto a la población tacneña. Para poder detallar un poquito más, nos encontramos justamente con el director regional Edgar Foncori. Muy buenos días. Buenos días, señor gobernador, buenos días a toda la población de Tacna que sigue la señal de Radio Uno y de el programa de gobierno regional. Estamos aquí, gobernador, en un lugar bastante delicado, esta es la unidad de cuidados intensivos neonatales, aquí tenemos a los bebitos que nacen prematuritos, o con una complicación que pone a riesgo su vida, la vida del bebé. Usted está viendo en este momento a un bebito que ha nacido con novecientos ochenta gramos, gobernador, menos de un kilo, novecientos ochenta gramos. El ya está, ya está casi un mes con nosotros, ya, ya pesa un kilo trescientos, está siendo atendido por médicos especialistas muy capacitados, y estos casos, gobernador, son casos, este, sorprendentes, porque solamente se ven en la capital de Lima, donde atienden estos casos del hospital Rebaleat, y el hospital de Menara, u otros, pero aquí este hospital, está capacitado, tiene tiene el personal especialista necesario, y gobernador, estamos en esta semana hemos recibido tres incubadoras tipo UCI neonatal, son equipos de alta gama de marca Drager, que son alemanas, y que nos sirve para repotenciar la atención de estos prematuritos menores de treinta y siete semanas, ¿No? Son equipos que han llegado, gobernador, gracias a la gestión realizada por el gobierno regional, ante el Ministerio de Salud, y eso nos permite poder mejorar la atención de esta, de estos debitos, son recién nacidos, como verá, gobernador, pequeñísimo, menos de un kilo, nuevecientos ochenta gramos, este debito que está evaluando la doctora Cuayla, pesa, creo, dos kilos y medio, son debitos que en otras regiones del país, si es que no tuviésemos estos equipos, y así como los médicos especialistas, no puede, no se podrían atender, y lamentablemente solo llegan a fallecer, gobernador. Bien, lo felicito, Edgar, felicito a todo el personal ahí del hospital, de esa área, sí, era justo, porque yo sé que sean esfuerzos extraordinarios cuando tenían estos casos, pero no tenían la, el equipo necesario para poder enfrentar este tema, a pesar de los esfuerzos y la calidad profesional de los trabajadores, los profesionales, los enfermeros, los auxiliares de la zona, no se podía hacer más, porque no había el elemento como salvar vidas a estos niños recién nacidos, y que han nacido prematuramente, y hay que hacerle un tratamiento especial. Lo felicito y hágale llegar, mis felicitaciones a todo el personal presente ahí, Edgar, y me aprecio, y hay otras cosas más. Sí, gobernador, este, el gobernador, informarle que gracias al al gobierno regional también, ya se está culminando el IOR para equipamiento completo de esta unidad de cuidados intensivos neonatales, además de otras áreas del hospital, en el cual vamos a tener más incubadores tipo UCI neonatal, más monitores multiparámetros, más equipos como por ejemplo aspiradores y equipos necesarios para poder ya prácticamente tener equipado este tipo de cuidados intensivos neonatales al cien por ciento. Ahorita ya es un gran avance con estos tres incubadores, el personal está muy contento, gobernador, y le mandan saludos, y esperemos que siga el apoyo del gobierno regional a este el hospital neonatales, que es el único hospital que atiende a la población asegurada. Gobernador, también quiero informarle que ese también hemos adquirido este un equipo de emisión autoacústico, este equipo de emisión autoacústica nos sirve para evaluar a los recién nacidos, y determinar si este presenta o no algún tipo de dificultad para escuchar. Hablamos de disminución de la agudidad auditiva o sordera. Estos recién nacidos para ser diagnosticados de sordera o algún tipo de hipoacusia, teníamos que esperar dos años, a lo mejor tres años, pero con estos equipos que han llegado, gracias a ustedes, podemos evaluarlo ni bien nace el bebito, se puede determinar si es que existe o no algún tipo de disminución de la agudidad auditiva o sordera, y empezar el tratamiento de manera precoz y oportuna, con esto mejoramos su calidad de vida, y también su incorporación a la educación, que es muy importante, gobernador. Son equipos que están llegando al hospital, gracias a las gestiones del gobierno regional de Tacna. Ok, lo felicito, este, Edgar, y ahora cuéntame, cuéntanos, cuéntale al pueblo de Tacna, lo que estamos tratando de hacer en en UCI, allá en los en el en el tema más complicado, las nuevas camas que nos van a llegar, los equipos que nos van a llegar, cómo se están portando los médicos ahí, el doctor Soto, en especial, cómo se portan estos muchachos por ahí en UCI. Gobernador, le comento, esta es la unidad de cuidados intensivos neonatales, aquí tenemos a menores de veintiocho días de vida, y también estamos ya, este, por culminar el proyecto IOAR para equipamiento de UCI general, de unidad de cuidados intensivos para las personas, para los niños, los jóvenes y los adultos, ya se está ya, este, culminando los estudios de de preinversión, y hemos fijado fecha máxima, gobernador, el primer semestre de dos mil veinticuatro, para tenerlo equipado completamente en nuestra unidad de cuidados intensivos generales, el doctor Soto, pues, nos está apoyando con la parte técnica y todo el equipo de médicos intensivistas que ya están trabajando en este proyecto, gobernador, el objetivo, como le dije, el primer semestre tendremos ya tanto la unidad de cuidados intensivos generales, como esta unidad que ya está, parte del equipamiento ya llegó, tenerlos completamente, este, equipados con equipos de alta tecnología, para que la gente entienda, estas máquinas Drager, gobernador, es como una marca Ferrari, una marca, pues, este, de alta gama, ¿no? Son equipos muy costosos, pero también de alta tecnología. Son alemanes, me dijo usted. Alemanes. Sí, son de marca, son de origen alemán, fabricación alemán, gobernador, son buena marca, ¿no? No estamos comprando productos que sean, pues, descartables. Ya ustedes tienen instrucciones, queremos buena calidad de equipamiento para el hospital, no por gastar menos plata o más barato, pueden traer cualquier equipo, eso va contra la salud de las personas. Hay que darle buen equipo, buen servicio, buenos profesionales y podemos salvar la vida, porque para eso estamos aquí, para salvar vidas, los médicos, enfermeras tienen que salvar vidas, el gobernador y todo ese equipo tienen que dar los instrumentos necesarios a los médicos para que ellos salven vidas, cualquiera puede caer ahí, nadie está libre, un accidente de motocicleta, de bicicleta, se cae la señora en la casa, se golpea el cerebro, tenemos que tener los primeros auxilios rápidos para estabilizarlos y mantenerlos con vida hasta que vengan los especialistas. Esa es la idea. Gracias, hay algo más, este, para, para esa zona del hospital, este, doctor. Gobernador, para informarle en calidad de primicia, gracias a las indicaciones y las reuniones que se tuvo, y yo creo que le dimos a conocer también a usted, pero vamos a informar a la población de Tacna, se, ya se ha programado la primera jornada de cirugía bariátrica solidaria, gobernador. ¿Qué quiere decir eso, gobernador? No, Gatito García, ¿lo ha incluido o no? Gobernador, este, estamos como requisito, uno de los requisitos son menores de cuarenta años, gobernador, creo que usted ya pasó esa, ese requisito. Ya estamos fuera del asunto, entonces, tenemos que ir al Camal. Sí, gobernador. ¿Cómo está el Camal allá, Gatito? ¿Cómo está el Camal? Ahí tenemos que ir, creo, nosotros. Bien, entonces, sí, continúe, continúe, está interesante eso, a ver, explíquelo mejor al pueblo. Gobernador, lo que pasa es que la ciudad de Tacna es una de las regiones, estamos en primer lugar en índices de sobrepeso y obesidad en todo el Perú. Acá, tú sabes, gobernador, que acá hay buena comida, buen picante, un arroz con pollo, acá hay chicharrones, parrilladas, y bueno, nuestra gente de Tacna come rico, ¿no? Pero viene el sobrepeso, viene la obesidad, y hay algunas personas de escasos recursos económicos que tienen un índice de masa corporal de cuarenta y dos, cuarenta, o sea, un peso de ciento cincuenta kilos, ciento cuarenta kilos, y lamentablemente esto, pues, complica su estado de salud, no hablamos de que ellos en corto tiempo van a hacer diabetes, hipertensión, van a hacer fallas renal, infartos, y otras patologías, y son mucha gente, gobernador, que no tiene dinero, o el dinero suficiente como para poderse operar de cirugía pariática en las clínicas particulares, una operación de cirugía pariática por alrededor de los veinte mil soles, gobernador, y mucha gente no tiene ese recurso, es por eso, gobernador, que ya hemos programado, y el hospital Unano de Tacna va a operar de forma gratuita en esta oportunidad a seis pacientes que tengan un una obesidad mórbida para poder recuperar su estado de salud y tengan una calidad de vida óptima, gobernador, esto lo vamos a hacer en el mes de diciembre, ya el día lunes vamos a la conferencia de prensa para anunciar esta primera jornada de cirugía pariática solidaria, quiero agradecer al doctor Percy Alarcón, él es cirujano bariatra certificado a nivel nacional e internacional, quien va a hacer aquí las cirugías completamente gratuitas, y nosotros como hospital vamos a poner todos los insumos y los equipos necesarios para que esto se haga de la mejor manera, y sobre todo podemos ayudar a la gente, que es el objetivo del hospital. Gracias, lo felicito, este doctor, háganle llegar un abrazo fraterno al doctor Alarcón, es un hombre con un gran sentido social, humano, y hacer bajar de peso los gorditos, pues es significativo, yo lo he experimentado, yo pesaba como 180 kilos, ahora estoy como en 140, llegué a bajar 120, y tengo a otros gorditos, a mi chofer, al exalcalde Curibaya, Ernesto Alvarado, también pesaba como 140 kilos, ahora ya está, es flaco, ¿no? Y ahora quiere postular no solamente a Curibaya, quien dice a Candarabe, ese caballerito, ha bajado de peso. Entonces, sé lo que significa eso, y veo que varias personas que se han hecho esas operaciones se sentían mejor, caminan más, tienen mejor predisposición para vivir, más alegres, más optimistas, y realmente si uno baja de peso, se libera de muchos males, ¿no? La diabetes, la artrosis, todo lo que significa el corazón, la digestión, la depresión, ¿no? Porque a veces el mal común ahora es que la gente se deprima porque no tiene plata para pagar la luz, el agua, hay que pagar la universidad, el hijo, y se vuelve depresivo, ¿no? Ya bajando de peso, puede caminar más, hacer ejercicios, correr, y eso ayuda a que uno libere, pues, toxinas, y libere el estrés, y se sienta más optimista en la vida. Vamos a evaluar cómo van estas seis operaciones, y me comprometo que si esto todo sale como debe ser, vamos a promover para diez operaciones más, hay que comprometer al doctor, y hay que comprometerte, hay otros médicos seguramente quieren participar, va a ser un buen ejemplo el del doctor Alarcón, hay otros que ya, yo les he contado esto, y me han dicho, yo también quiero participar, ya que ustedes me ponen los materiales y nosotros la parte, la parte médica de cirugía. Entonces vamos a evaluar cómo va, y me comprometo públicamente en fomentar operación para diez más, y si sale bien, podemos operar diez más, incluiremos a los alcaldes también para que puedan apoyar a cada uno en su distrito, uno, dos personas, y vamos sumando, y hacemos una gran campaña, y hacemos bajar de peso a un montón de gente. Ya después me voy a irme a mí a Lima, que me operen, porque si yo hago acá, van a decir el gobernador, ha aprovechado las, este, los fondos del estado, se ha hecho probar, tengo que irme a otro lado, lamentablemente, de todas maneras, yo sé que hay buenos médicos, hay que mover a otro lado, pero por cuestiones de política no puedo hacerme esta operación, una nueva operación acá. Bien, ¿qué más tiene usted, doctor? Hay que ver de los norteamericanos que iban a venir para los, la campaña de los paladares, los labios de porinos, y todo, ¿se llegó a concretar algo o no? Sí, gobernador, para terminar, el día lunes hacemos la conferencia de prensa para anunciar esta jornada de cirugía bariátrica solidaria, gratuita, va a ser convertida por el Seguro Integro de Salud, y esperamos que la población con mayor obesidad, ciento treinta kilos, ciento cuarenta kilos, puedan operarse de forma gratuita, es una operación que tiene alto costo, sin embargo, lo vamos a hacer gracias al apoyo de usted, gobernador, que es bien solidario. Con respecto a la campaña de, se llama Sonrisa Perú, gobernador, este veintisiete de noviembre está llegando de la ciudad de Lima, la coordinadora nacional del programa Sonrisa Perú, para hacer la campaña de labio leporino y palabra vendido en el mes de febrero del dos mil veinticuatro, va a venir para evaluar las instalaciones del hospital, el equipo, para hacer la operación en el mes de febrero, que posteriormente haremos la conferencia para poder, este, digamos, reclutar, o en todo caso, identificar a los pacientes, son son niños, gobernador, son niños de un añito, que no han podido operarse por falta de recursos económicos, o acá también en Tacna no hacemos esta operación, pero Sonrisa Perú va a llegar en el mes de febrero, este veintisiete está llegando, de noviembre está llegando para la evaluación, gobernador. Esperemos que todo salga bien, y en febrero estamos operando a niños, no solo de Tacna, también puede ser de Moquegua, de Puno, o de otros lugares de nuestro país. Así me parece bien, porque la salud, pues, no tiene fronteras, aquí no sé cuántos niños, ahora hay que marquetear bien para que se, los chicos se escriban, los papás se escuchen, acuérdate que muchos papás humildes se ganan la vida trabajando todo el día, y ni siquiera lo dejan escuchar radio, a muchos, entonces no se enteran. Hay que marquetear desde ahora para que se escriban los de Tacna. Si los cupos que tenemos de estas operaciones están libres, hay que traer de Hilo, de Moquegua, de Puno, donde sea, para que podamos aprovechar esta, este potencial médico, y hacer que los niños del sur del Perú puedan sonreír mejor y felices en el futuro, ¿no? Entonces, hagamos una difusión para que los padres podamos, puedan venir y inscribirse en algún sitio. Muchas gracias. Sí, gobernador. Y ya hablaremos de otras cosas. Muchas gracias, gobernador, muchas gracias. Adelante, ahora nos vamos hasta Lallara, Los Palos, Belén Herrera. A ver, ¿qué pasa con la aceituna por allá? Es aceituno, creo, ¿no? Es un aceituno bellizo, gordito. Muy buenos días, señor gobernador, buenos días, estamos aquí en el fondo El Molino, este fondo se encuentra en el kilómetro treinta y uno de la carretera costanera, y es del sector La Esperanza, que pertenece al distrito de la Lallara, Los Palos, y el día de hoy estoy aquí con mi compañero, él representa un agricultor de aceituna, más ratito nos vamos a ir, acá tengo mi java también lista, nos vamos a ir a recolectar aceitunitas, claro que sí, porque él se llama Yanapita, y Yanapita significa ayuda en Aymara, y es por eso que vamos, lo voy a ayudar a él a recolectar sus aceitunas, y por aquí se pueden ver en imágenes, tengo también estas ricas aceitunas, tengo también aceitunas verdes, aceitunas rellenas, también hay pasta de aceitunas, también podemos ver aceite de oliva, y riquísimos, riquísimos productos en parte a la aceituna, y también me encuentro aquí presente el día de hoy con el ingeniero Wilson Ayala San Ginés, él es el subgerente de desarrollo económico de la municipalidad de La Llarada, Los Palos, y también presidente de la comisión organizadora de la segunda Feria de la Aceituna que se va a realizar este veinticinco y veintiséis de noviembre en el distrito de Coronel Viador Albarracín, específicamente en el Parque de la Familia, y nos va a poder comentar un poco más acerca de este importante evento que se va a realizar este fin de semana en la ciudad de Tacna. Lo que está conectado con el señor gobernador. Muy buenos días, señor gobernador. Muy buenos días, señor gobernador. Muy buenos días, señor gobernador. Primeramente, llevar el saludo de nuestra primera autoridad, señor alcalde Samuel Samuel Cueva Huiza, desde el distrito de La Llarada, Los Palos. Este veinticinco y veintiséis, tenemos una actividad muy importante para poder invitar también a la población de Tacna, para que puedan acudir a este segundo festival regional de la Aceituna dos mil veintitrés. Esto gracias también al al decreto supremo que ha salido la cero trescientos cuarenta, que se celebra la cuarta semana de noviembre, el día nacional de la aceituna. Por tal motivo, nosotros como primer distrito productor de aceituna, estamos presentes en esta actividad y gracias también a la voluntad política de nuestro señor alcalde para tomar la presidencia de este de este comité organizador que se llevará este veinticinco y veintiséis de noviembre en el parque de la familia del distrito de la ciudad de La Llarada, el barcín Lanchipa, le invitamos a toda la población de Tacna para poder participar y poder incentivar al consumo de la aceituna a la población de Tacna y a los visitantes también de los diferentes de las diferentes este regiones de nuestro Perú y también como a los vecinos del país de Chile. Bien, dígame, cuéntame un poquito qué qué actividades van a haber en este festival, qué es lo que han planeado, cuál es el programa básico para 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 este sábado en el Cono Sur, en el parque de la familia, creo que eso es cierto. Así es señor gobernador, el día veinticinco es la inauguración del segundo festival regional de la aceituna dos mil veintitrés, estará empezando el día el día sábado a las once de la mañana para poder mostrar todos nuestros productos. Aquí tenemos un tonel de de aceituna, de la cual seguramente usted también conoce donde se donde se este procesa, se fermenta la aceituna. Primeramente la cosechamos en los capachitos o canastas de de recolectar aceituna, la llevamos a a macerar y posteriormente usted va a tener los diferentes productos derivados de la aceituna. Tenemos aceituna negra entera, tenemos aceituna verde entera, aceituna rellena, tenemos pasta de aceituna, tenemos este rodaja de aceituna tanto en aceituna verde como en negra y también tenemos aceite de oliva. Entonces todos estos productos estarán a la exposición y a la venta para todos nuestros amigos pobladores de la región de Tana, como también a los invitados que vienen de otros lugares de nuestro Perú, como también otros vecinos que están al sur de del Perú, en este caso de de los chilenos. Estamos invitándolos a ellos a participar este sábado veinticinco y el domingo veintiséis. Hay concurso de gastronomía, concurso de la mejor coctelería a base de aceituna, concurso del mejor producto innovador a base de la aceituna, como también estaremos llevando el concurso del mejor campo de olivo organizado por el distrito de la Llorada a los palos. Este concurso también se va a llevar el veintidós, perdón, la evaluación va a ser el el veintitrés y el veinticuatro y la premiación va a ser el veinticinco del mejor concurso del campo de olivo dos mil veintitrés. Mis felicitaciones al municipio, háganle llegar un abrazo cariñoso a nuestro alcaldía de a los amigos, trabajamos de la mano muchas actividades que ya estamos trabajando y este felicitaciones a todos ustedes a la gerencia y al municipio de la Llorada a los palos. Creo que y lo felicito porque han puesto un nombre interesante al concurso, don Alfredo González González, que ha sido uno de los promotores en transformar la aceituna en productos agroexportadores, aceite, aceitunas con con rellenos, nombre, porque siempre ha sido uno de los pioneros de todo este trabajo en Tangna. Y felicitaciones y ahora creo que pasamos con Vanessa Bolaños, un saludo y un abrazo mi querido ex consejero regional, un buen consejero regional, mi saludo y mi abrazo, y pasamos con Vanessa Bolaños, a ver Vanessa Bolaños, ¿por dónde anda esta niña? Sí, primeramente agradecer al señor gobernador en nombre nuestro alcalde, Samuel Coahuiza, por poder este, de alguna manera, mostrar los productos de nuestro distrito, prácticamente es el primer distrito olivicultor a nivel nacional y de mayor producción. Agradecemos a toda la población para que nos venga a visitar este veinticinco y este veintiséis al distrito de Bolaños, en el Parque de la Familia, los invitamos a todos. Ok, gracias, y nos vemos. Nos venimos aquí desde el fondo, el molino. Chau, chau, chau. Pájaro en cama, Vanessa. Chau, chau. A ver, este, Vanessa. Buenos días, señor gobernador. En el que en el que en el que tenemos tenemos el apoyo del gobierno nacional con toda la... La escucha entrecortado. Bueno, este, recalcar... es el consumo de la aceituna eso nos ayuda en la comisión organizadora con el coche los miembros de las asociaciones bien, algo más que tengan que decir ahí está, lo veo a Froilán, lo veo a Chino Yanqui, a ver qué tienen que decir los caballeros, están ahí, los dejas anonanados con la belleza están asustados creo mucha belleza alrededor a ver sí también quería votar la dirección regional de 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 ya está listo y en el próximo año en el próximo año esperamos tiene un presupuesto de 6 mil que están solamente para y valer bien, tenemos que apoyar a nuestros agricultores para que no solamente sean agricultores y nos den transformadores de su propio esfuerzo en productos que se puedan exportar, venderlos y ganar más dinero para ponerle valor agregado y todo este tema y me parece que 6 millones de soles es poco pero algo le estamos poniendo para que los productores de aceituna puedan tener mejor éxito en el futuro a ver el ingeniero Yanqui qué dice de Procompite ya está contento feliz o qué pasa a ver cómo son las cosas muy buenos días a usted y también al alcalde Tito García efectivamente ya tenemos ya nosotros a los ganadores de Procompite 2023 son 22 asociaciones que han salido beneficiadas de las diferentes provincias aquí de la región de Tacna este día del sábado 25 aprovechando el festival de la aceituna vamos a hacer la premiación de estos 25 de esas 22 asociaciones que vienen desde las diferentes provincias de la región de Tacna vienen incluso ellos a presentar sus productos con los que han ganado y también van a traernos unos números artísticos con la presentación de distintas danzas de las diferentes provincias de la región entonces se invita a toda la comunidad tacneña que puedan venir el día sábado 24 y domingo 25 que no solamente va a ser un festival de la aceituna sino también vamos a poder conocer a estos 22 ganadores estos emprendedores que desde un comienzo han estado desde la sensibilización con el personal de Procompite hasta el día de hoy ya tenemos 22 ganadores son 5 millones de soles que van a ser distribuidos entre estos 22 ganadores y bueno invitarlos para que puedan conocer toda la comunidad tacneña pueda conocer todos los 22 tanneños y también ellos quieren verlo también usted señor gobernador ¿no? Ya hay que explicarle a la comunidad de que no solamente son 22 personas son 22 asociaciones atrás de ellos vienen pues 20, 30 socios que es como que en forma solidaria amistosa y con gran esfuerzo han hecho producir algo algún proyecto que tenía entonces lo que tiene que hacer el Perú estamos muy muy pasamos mucho tiempo peleando entre nosotros el trabajo en Procompite es un trabajo ejemplar permite asociar esfuerzos ideas eh influencias qué sé yo gestiones y yo creo que es una de las formas que si el Perú se desarrolla de esa manera podría ser más grande de lo que es ahora y mis felicitaciones a todos ustedes o sea solamente son personas son asociaciones que postulan para esto y que pasando un examen pueden recibir los materiales que se necesitan para seguir progresando en su trabajo mejorando su calidad de producción y poniendo buscando mejores mercados en el futuro el tema es que yo me he comprometido para el próximo año tengo que ya es un hecho hay que conseguir la aprobación del consejo regional también porque aquí tengo mucho respeto poner 10 millones de soles mínimo si es que el techo nos da un poco más podríamos llegar a 12, 15 porque yo he visto que inyectando este apoyo a la gente directamente ahí se puede impulsar mejor las cosas especialmente a las zonas más deprimidas que están sacándose el ancho ahí caracho y nadie viene y los ayuda entonces con una cosa es ayudamos al que menos tiene y cuando el que menos tiene tenga el Perú será grande lo que no lo quieren ver en Lima a los grandes le dan todo al chico no le da nada por eso que estamos fregados entonces nosotros tenemos otra visión queremos ayudar al chico para que creciendo pueda hacer caminar el Perú son las llantas que necesita el carro el progreso del Perú es que los más pobres tengan capital y a través del capital puedan hacer mejor vida algo más Freddy solo invitar a la población señor gobernador a que puedan participar este 24 y 25 en este festival de la aceituna el día 24 vamos a tener o vamos a poder conocer a todos los ganadores y reiterar la invitación a toda la comunidad de Tacna para que puedan participar el día sábado a partir de las 10 de la mañana se están abriendo las puertas del Parque de la Familia de Gregorio Barracín y no solamente es premiación va a haber festival gastronómico shows artísticos y bueno va a ser un sano entretenimiento para toda la familia ok creo que volvemos con lo felicito Freddy lo necesito lo felicito creo que a Vanessa no se lo escuchó muy bien a dónde se esconde puede tremenda belleza se para escondida allá atrás de los toneles cómo es eso que se ponga adelante para que alegre la mañana a ver Vanessa sí señor gobernador solamente para solamente para decirle que este 25 y 26 vamos a tener 5 concursos en este festival donde estamos organizándolos junto con la comisión organizadora de aceituna y bueno y recalcar también la importancia del consumo ¿no? ok ¿qué más es Vanessa? explícate mejor parece que mucho piropo te ha hecho mal bueno y sobre todo los concursos que es el concurso al mejor olivar el concurso al mejor stand el concurso al mejor este coctelería al mejor el concurso a gastronomía a base de aceituna ¿no? y esos son los concursos que vamos a realizar el día 25 y 26 en el parque de la familia ok Vanessa muchas gracias a todo el equipo de nuestra gerencia y creo que ahora si nos vamos nos quedamos con el alcalde de Pocoyay pero para empezar con él quiero hacer un brindis con este vino pues ¿no? porque se me seca la garganta tanto que hablo salud un poco chico este vasito no me parece de edad yo quería un vaso de licuadora ¿no hay un vaso más grande? ¿qué dice Tito? está muy bueno este vino ¿tiene su audífono? pásale el audífono al alcalde para conversar con él ¿tiene? ¿escucha? ya ok bien como dije al comienzo es un honor estar acá en Pocoyay este idílico distrito y en una zona que me gusta mucho no solamente porque me gustan mis vinos sino porque en esta zona y en este sitio este proyecto ayuda además agricultores a especializarse en la producción no solamente de vinos de pijos macerados y también ahora vamos a poner un adicional vamos a activar ese vivero que tienen aquí para producir por lo menos 100 mil plantones de vid al año entonces una cosa que estaba quedándose en el olvido por falta de presupuesto los municipios distritales pues no tienen mucho presupuesto lo estamos asociándonos con el municipio de Pocoyay la región y el municipio como debe ser siempre trabajando juntos es decir ¿qué tienes tú? tengo este local tengo estas cosas ya ¿qué tengo que hacer yo? ayúdame en esto en esto en esto en esto es la forma que tiene que trabajar el Perú Tito y yo hemos sido rivales políticos el postuló por un movimiento y yo por otro pero cuando se acabó la elección ya olvídense de política ¿cuál es la política que cuando se termina la elección? la política del trabajo en conjunto del progreso de los pueblos del progreso de nuestros ciudadanos que cuando nos vayamos de cada cuatro años este mejor situación que la que los encontramos Tito un honor de estar contigo y explícanos cómo es que van las cosas por acá muy buenos días primeramente agradecerle su presencia saludar a todo el público oyente de las siguientes redes sociales y muy contento primeramente felicitar al gobierno regional a la gerencia de desarrollo económico que hace posible este convenio marco ahora específico porque finalmente se trata de apoyar al agricultor que en estos últimos años prácticamente por parte del estado no ha recibido ningún beneficio entonces nosotros como ente municipal haciendo un trabajo integrado y ya que tenemos la casa de agricultor acá en Pocoyay con casi una hectárea también para huiveros hoy recibimos con la verdad muy emocionados el mejoramiento de infraestructura equipamiento entre otras cosas finalmente es para beneficio del agricultor de todo el viejo y de todos los amigos agricultores de la región de Tana muy contento con esta obra que se va a ejecutar aquí en este lugar de Pocoyay que finalmente va a servir para fortalecer a los agricultores a los productores de vinos y sus derivados hechos artesanalmente por nuestros agricultores entonces lo mínimo que podemos hacer es apoyarlos y tengan la seguridad queridos vecinos que nosotros estamos trabajando siempre en bienestar de las grandes bañoverías que necesitan nuestro apoyo bien este proyecto consta en equipamiento en operatividad y también en viveros vamos a tener equipos que van a estar aquí en la casa del agricultor pero tienen equipos móviles que vamos a ir hacia diferentes este chacras que hay aquí en la en el valle viejo para enseñar a la gente a cómo producir mejor sus vinos a nosotros nos gusta pues los vinos gruesos chacareros que siempre nos gustan con harto tanino pero ya los jóvenes ya no no entran con eso les gustan unos vinos más suaves mejor elaborados y entonces también tenemos que entrar a eso entonces el tener por ejemplo estos tanques de acero inoxidable que se ven atrás algunos enchaquetados para hacer elaboración de vino en frío elaboración de vino en frío te sale un producto mucho más suave más más fino es para todos los paladares para los paladares de hombres mujeres grandes chicos ancianos en cambio nuestro vino que siempre nos gusta a nosotros es solamente para los que nos gusta buen picante el adobo la pataca pero ya están quedando pocos ahora quieren el pollito el cevichito entonces también tenemos que ir sin perder nuestros valores tenemos que ir mudando un poco al sentido del mercado entonces es interesante este proyecto y yo te agradezco en primer lugar que has aceptado este convenio porque vamos a ayudar a un montón de agricultores desde Pocoyay a todo el Valle Viejo incluido pues a Magoyo he visto ayer a los palos que también ya están plantando uva he estado en Tala ayer en Tala y en Tala da buena uva oye que increíble no solamente da pues damasco ciruela membrillo buena uva entonces es cuestión de ir también ayudando he salido para allá porque quería verle cómo conecto Coruca con con Chucatamani pero me he encontrado con esa sorpresa que también hay pues buena uva hay granada y también camarones incluir nadie sabía que en esa zona hay camarones es cuestión de ir la producción tiene que ir allá para ir viendo cómo podemos ayudar a la gente hacerle sus sus criaderos de camarones y no dan cualquier camarón camarón grande entonces yo creo que hay que unir esfuerzos títulos te agradezco tenemos otros proyectos más que estamos trabajando explícanles a la población si quiero que sepa también la población de Pocoyay que ya abiertamente el señor gobernador con mucha voluntad política de trabajar integradamente con los diferentes distritos ha aprobado ya por medio de convenios marcos y específicos otras obras importantes como ya la conocen la gran mayoría y está a la espera de su ejecución como es la avenida productores es una avenida importante que va a unir todos los pueblos del Codo Norte para beneficio va a entrar el transporte urbano va a mejorar la calidad de vida de vida de todos los pueblos del Codo Norte una hora que están esperando ojalá que se concrete ya están los avances en el Gore también la institución educativa Virgen de la de Mercedes por más de 5 millones donde va a mejorar definitivamente a todos los estudiantes a todos nuestros niños una institución emblemática que todos los pocoyayinos hemos estudiado en ese centro inicial nosotros muy gustosos señor gobernador hemos hablado de otros temas importantes como es la seguridad ya hemos ingresado al Gore nuestro proyecto que tenemos de seguridad ciudadana un proyecto muy importante también hemos hablado que en esta época de sequía nosotros ya estamos haciendo el saneamiento físico legal de una parte que pertenece al gobierno regional donde vamos a excavar un pozo de agua del subsuelo para dar este líquido vital ya que en estos tiempos los sectores de Pocoyay no cuentan las 24 horas con este líquido vital quien habla conjuntamente con el gobierno regional vamos a dar solución a este importante proyecto que la gente nos pide pide seguridad pide el agua pide salud entonces nosotros estamos trabajando en estos puntos importantes también tenemos ya quiero agradecer a la universidad nacional por medio de los estudiantes que nos han hecho una idea de proyecto donde va a ser en el sector de apitax el nuevo la nueva comisaría de Pocoyay muy agradecidos también con los estudiantes de la universidad porque hacen posible y ya lo vamos a pasar como nuestro y ya se va a ejecutar el perfil y expediente técnico solamente me queda agradecerle señor gobernador por esta iniciativa dígame en el pozo que vamos a mandé al PET a hacer algunos bajes ¿qué tal el resultado? le cuento señor gobernador los pobladores de ahí es una vena de 25 metros de ancho en la profundidad a 80 metros más o menos los estudios en la ANA y en la ALA hemos conversado por ello no hay problema que inicie siempre cuando sea para uso poblacional y eso es lo que se quiera igual que Calana tiene su planta finalmente también aquí en Pocoyay podemos tener una planta para beneficio de la población finalmente podemos unir esfuerzo yo sé que ustedes han comprado la última máquina en tecnología para aperturar este tipo de pozos y podemos una vez que esté lo único que quiero ver en el PET que dijeron los sondajes que hemos hecho ahí entonces para ver cómo lo enfrentamos porque agua es lo que nos va a faltar todo lo que es ahora agua tenemos que invertir cueste lo que cueste porque si no hay agua estamos muertos entonces no importa cuánto cueste con tal que haya agua para la población y eso es lo que tenemos que priorizar si el tema perdón que le acuerda señor gobernador el tema importante antes de iniciar un proyecto es el tema del saneamiento que siempre un poco retrasa pero yo pienso con la voluntad que tiene usted en el menor tiempo posible vamos a iniciar teniendo la documentación ya están los profesionales pero ya tenemos antes de un avance un avance pero definitivamente sí o sí este proyecto de la excavación del pozo de agua se tiene que hacer cuenta conmigo Perú como te digo y cómo va a ser el agua y desagüe para nuestros amigos de allá por Jerusalén por que más allá donde está Miranda toda esa mancha que está ahí sí justamente señor gobernador usted sabe que los los presupuestos prácticamente el 50% se ha cortado tenemos un presupuesto limitado poco ya y que es pequeño y las zonas del sector del cono norte como es el mirador 3 de junio los magníficos entre otros lugares que no cuentan con este servicio básico entonces se han reunido y también son sus amigos y hemos quedado ya para este fin de semana pero trasladamos para el día lunes señor gobernador que nos reciba es el pedido de la de la población de Pocoyay que no cuenta con el servicio ojalá que en el menor tiempo posible podemos unir esfuerzos con buenos profesionales y nos haga un buen expediente y en el menor tiempo posible se concreta esta hora tan esperada para sus amigos del cono norte de de sector los ciudadanos que viven ahí yo me acuerdo hace 20 años están ahí 25 años ¿no? y son muy buenas personas levantan 3 de la mañana para ir a trabajar y regresan a las 5 o 6 de la tarde entonces se sacan el ancho todo el día para educar mejor a sus hijos y eso el estado tiene que premiar esos esfuerzos tiene que ayudarlos a que tengan los mejores servicios tienen que ayudar en la salud la educación la seguridad el estado tiene que ir a buscarlos para poder ayudarlos a que sean mejores ciudadanos que estén en mejor situación de vida porque como pasa en la sierra ¿no? nadie los atiende les duele una muela tienen que viajar hasta Tarata para que los atiendan si no hasta Tarata y nadie los atiende y crea resentimiento oye si yo soy peruano o que si a mí el Perú no me da nada me duele la muela me duele el oído nada entonces el estado tiene que ir a esas zonas de los grandes problemas del Perú mi querido Tito y creo que nosotros coincidimos comienzan en la parte olvidada en la sierra porque se olvida de uno el resentimiento y ese resentimiento se trae acá si nosotros atendemos allá vamos a sembrar no solamente agua árboles sino optimismo y ese optimismo se refleja en nuestra sociedad menos peleas acá más trabajo en equipo así como se está haciendo con Procompite a enseñar a la gente que haciendo equipo es mejor el trabajo sale mejor y todos nos beneficiamos cuando uno solo se beneficia ahí están los problemas pero cuando todos nos beneficiamos podemos hacer un gran equipo y darle pues felicidad alegría al pueblo algo más Tito que tengas que decirle quiero aprovechar señor gobernador ya que este sábado cumplimos 165 años de fundación del pueblo de Pocoyay y quiero a través de sus medios y redes sociales invitar a todo el pueblo de Pocoyay y a toda la región de Tana para que vengan a visitarnos este sábado vamos a hacer un acto protocolar por supuesto y después a plan de 11 de la mañana vamos a invitarlos a todos porque hoy es una feria donde van a participar todos los clubes de mares vasos de leche pequeños emprendedores y también los productores de vino van a tener sus estantes nosotros hacemos ferias todo el año pero con los grandes restaurantes hoy les tocó a los pequeños y micro emprendedores para que ellos también necesitan el apoyo de la municipalidad entonces aprovecho la invitación ya señor gobernador por la invitación este sábado ocho y media empieza una romería en el cementerio general reconocimiento a don Manuel Flores Calvo para luego una misa el desfile sesión solemne y finalmente ir a degustar los ricos platos este sábado en la plaza cívica de Pocoyay quedan todos cordialmente invitados entonces ya todo el mundo sabe que el sábado tienen que estar acá vamos a pasar a firmar ahora nuestro convenio específico estoy enojado con tu gente se han llevado los vinos acá y tomó media cañita ¿qué ha pasado? de fondo bueno vamos a comenzar a firmar este convenio que es señal de esfuerzo de trabajo en conjunto de solidaridad de hermandad entre todas las autoridades que nos toca gobernar de acá hasta hasta el 26 somos promoción política entonces tenemos que hacer un buen trabajo a que nos recuerden porque si hacemos mal trabajo nadie nos recuerda todos dicen se vayan caballeritos entonces vamos a firmar muy bien amigos de la plataforma del facebook del gobierno regional de TACNA ahí vemos en imágenes ya la firma de este convenio por fin amigos se hace una realidad el gobierno regional de TACNA va a trabajar de la mano con el distrito idílico de Pocoyay como quien dice hay 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 Pocoyay amigos todo esto para el programa de este gran proyecto denominado mejoramiento de los servicios ahí tenemos ya el cruce de manos por supuesto entre el gobierno regional de TACNA encabezado por el señor gobernador Luis Torres Robledo con la municipalidad distrital de Pocoyay encabezado por el señor alcalde Hugo García qué gran noticia amigos es una realidad una gran noticia para todos nuestros amigos muchachos nos vemos TACNA nos vemos Pocoyay ahí está chau chau nos vemos así termina informativo regional TACNA mira al mañana nos reencontramos en la próxima edición